Sí, realmente el esfuerzo y el sacrificio, como te vengo diciendo en cada nota, van dando sus frutos y bueno, acá hay uno. Estuviste en Misiones, ¿cómo fue un campeonato nacional de parejas? Fue de parejas, combinado individual, y a mí me tocó combinado y parejas. En pareja obtuvimos el cuarto puesto, perdiendo una semi contra la campeona mundial. Realmente era para cualquiera de los dos equipos y se dio que en las últimas cuatro manos fueron mejores de ellas y bueno, caímos 15 a 13, pero un partidazo. ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Con quiénes jugaron? ¿Qué cantidad de provincias participaron? Como era muy lejos, participaron muy pocas provincias, nueve en total éramos las participantes. ¿Qué más era? Estaba Chaco, Entre Ríos pudo haber, Capital, también Metropolitano, Claro, Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe. Y obviamente Córdoba, la cual vos representabas. Sí, así es, siempre cuando es a nivel argentino represento a Córdoba. Bueno, ¿y ahora qué viene? Teniendo en cuenta que ya estuviste en el Mundial de China, como nos habías contado en la nota anterior, ya participaste de este torneo nacional, de la cual fuiste parte y campeona, ¿y qué viene ahora? Bueno, este año ya se cerraría la oficina de fin de año de Córdoba, que se le hace entrega a los campeones argentinos, es este sábado 8 en Carlos Paz, así que allá me toca ir. Y bueno, se cerraría este año deportivo y el año que viene comenzaremos de nuevo con el preseleccionado, seguramente para la Copa del Mundo de Damas, que se hará en Chile y el Panamericano, que aún falta saber en qué lugar se hace. Desde que comenzaste tu carrera en las bochas, ¿se puede decir que este ha sido uno de los mejores años o ha tenido años muy similares? No, este fue el mejor, sin duda, primero por haber vestido la celeste y blanca. Ya se me había dado de salir campeona, pero era en otra ocasión, digamos, otra... ¿Cómo te puedo explicar? En otro contexto, digamos. Exacto, sí, así es. Bueno, se estuvieron recibiendo mucha gente en una caravana cuando llegaste. Sí, así es, no me lo esperaba. Creo que cuando iba arriba de la camioneta le decía, tengo más nervio que en la final, porque realmente me pasó eso. Así que bueno, le agradezco a mi familia y a la gente que se sumó. Bueno, la verdad que has representado muy bien a Córdoba y por ende a Vicuña Maquén y te deseamos como siempre la mejor de la suerte en lo que resta de este año y que pueda estar en la escena que decías vos recién y por qué no algún galardón que puede llegar. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por estar en todo el tiempo. Vi que siempre estás mirando cuando estoy jugando todo y voy escuchando al que relata y siempre dice saludos para Carla de Roque. Así que tengo todo muy en cuenta. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.